¿Cómo te formas? ¿Dónde estudias? La resat, que sabemos que has dado un pasito por ahí, un pasito largo, ¿cómo va todo esto? Y después, bueno, tu formación ya como todo, como poeta, con lo que te consideres. Autodidactamente. Eso es, autodidacta también, autodidacta. Lo primero que diría, segurísimo, si alguien quiere estudiar interpretación, es que se lo piense. Si aún así decide que quiere interpretar, que se lo vuelva a pensar. Y así hasta que decida no dedicarse a la interpretación realmente. Pues esto lo escuché yo más de una vez ya, ¿eh? Es que es un mundo bastante loco, tío, porque el índice de paro laboral es terrible. O sea, ahora mismo, no sé cómo estará, pero recuerdo hace a lo mejor cuatro o cinco años, los números en el BOE eran como del 90 y pico por ciento de la profesión. No se puede dedicar a esto. Joder. Entonces, a ver, hay como muchos caminos. Yo ahora os cuento un poquito, pero realmente creo que lo primero, antes de empezar a estudiar, es decir... O sea, si es una cosa que tú quieres hacer porque te gusta, yo le recomiendo el teatro a todo el mundo. El arte en general, a todo el mundo. Ahora, de ahí a hacer de esto tu profesión... Dedicarte a ello. Ya, hermano, piénsatelo un par de veces, hazte con un colchoncito... O sea... No es lo que parece. Claro, claro. Y luego, bueno, si el teatro da poco dinero, la poesía te quita el poco dinero que te da el teatro, ¿sabes? Entonces, bueno, yo estudié primero en... O sea, yo soy de Fuenlabrada. Cuando tienes que elegir si quieres hacer en el instituto humanidades, ciencias o artes, en Loranca, que era donde era yo, no había opción de artes. Entonces, yo me fui a Mostoles. Yo estudié en el Rayuela. Ahí pará como colegas del Rayuela, que han venido a verlo, como estaban, chavales. Yo estuve una semana en el Rayuela, tío. Luego me dio paranoia. Hostia, me acuerdo de esto. Me dio paranoia y me piré, tío. Esto fue, pues, no me acuerdo. Pero esto hace como tres años, una cosa así. No, más, más. Cinco, cinco ya. O cinco años, tío. Cinco o seis. Hostia, qué horror, cinco años ya, tío. Sí, 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 joder, ¿eh? Qué horror. ¿Cómo pasa el tiempo, tío? ¿Y cuánto duraste tú? Una puta semana, tío. Hostia, gotísimo. Me dio mi paranoia, tío, mi ansiedad y mis cosas y me piré de ahí. Además, tío, que luego cuando veía las asignaturas y esas cosas, yo dije, uf, yo no sé si realmente valgo para esto, ¿eh? Había algo de análisis musical. Había una profesora, tío, de análisis musical o algo así, que decía, chicos, tenéis que tocar el piano porque no sé qué, no sé cuántos, y las notas y tal. Y yo dije, uf, estoy perdidísimo, tío, ya que no me veo nada. Y me piré, me piré, me fui. Volví al que era mi instituto de antes y muy cómodamente y ahora me dedico a hacer un podcast, tío. ¡Olé! Eso, joder. La han causado. Pero sí, tío, sí, el Rayuela. En verdad, muy guay. Un instituto de artes escénicas. Claro, de hecho, yo no sé si sigue funcionando. Ahora no lo sé porque como encima hubo como un cambio en el plan de estudios o no sé qué. Robert no dice que sí. ¿Sí? ¿Y tú sabes si siguen estando las artes escénicas en ese...? No sé qué decía. Claro, que en su día eran artes escénicas porque yo estuve pensando si hacer artes plásticas o escénicas. Y lo que hicieron un poco después, de hecho, cuando yo terminé de estudiar, como que fusionaron los dos. Que yo entiendo que para la mayoría de gente esto era una putada, pero yo era como lo que quería, ¿sabes? Y era como, tío, si me hubiese dado la opción me hubiese flipado, claro. Pero después de eso, como yo ya salí de ahí, tampoco sé luego qué hacían o qué no. O sea, no sé cómo siguió funcionando, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo realmente, ese fue como mi primer encuentro con el teatro, tío. Me flipó. De hecho, yo recuerdo el primer, primer casting que yo hice en mi vida fue ahí. Para la compañía del instituto, que era decir tres frases. A mí el primer año que yo hice... Era como la... se llamaba Arcadia y era la compañía del instituto. Sí. A mí no me cogieron, pero no solo no me cogieron. Es que no sé cuánta gente se presentaría. A lo mejor 20, 30 personas. Estoy convencido de que hice el peor casting. No ya de las 30 personas, sino de todas las promociones de 30 personas que habían pasado por ese instituto, tío. O sea, me recuerdo como con el papel temblando, lo pasaba fatal, tío. Y... Y evidentemente fue como el culo, no me cogieron, pero como que ahí empecé a aprender. Fue donde conocí la gente, que luego se fue dedicando a esto, tal. Con muchos de ellos, después empecé a estudiar en la RESAD, que es donde... Bueno, RESAD es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que está en Madrid, al lado del Retiro. Y como os digo, muchos de los que estudiábamos en el Rayuela fuimos para allá. Que de hecho fue un año como bastante guay. Porque la RESAD, Anto, es más o menos como una carrera, ¿no? Digamos, la carrera de los... Eh... o... Sí. O bueno, la gente... Dilo, 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 dilo. Lo denominan así, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo denominan? Como, no sé, la carrera de los... Te le di la palabra. De los artistas, ¿no? De los artistas, de los artistas. La carrera de los artistas. De la palabra. Sí, tío, sí, sí, sí. Es, pues eso, es como una universidad, pero pues tienes clases de, yo qué sé, tienes clases de verso, tienes clases de esgrima, de acrobacia, de interpretación... Luego tienes varias ramas también, o sea, cualquier persona que quiera estudiar teatro... En general se lo recomiendo a cualquier persona que quiera estudiar interpretación. No necesariamente teatro. Es verdad que está enfocada mucho más a teatro que a cine. Pero lo guay, tío, si me oyen mis profesores de la carrera, me aniquilan. Pero lo mejor que tiene la carrera es la cafetería, realmente. Bueno... Porque, porque, o sea, hay como una ESAD, digamos, por provincia, que son como las escuelas públicas. Sí. Porque una cosa que tiene la interpretación es que es carísima. Entonces, si quieres estudiar en la pública, por lo general tienes como una especie de un proceso de casting, pero luego una vez entras, convives, por lo menos aquí en Madrid, en la RESAD, con gente que está haciendo interpretación textual, que sería lo que conocemos por interpretación más comúnmente, ¿no? Interpretación musical, que está enfocada a musicales. Interpretación gestual, que es más, pues, para mimo, teatro físico, es como escuela de movimiento. Y luego, además de la interpretación, tienes dramaturgia, escenografía y dirección. Entonces está de puta madre, tío, porque a lo mejor estás de cervezas un miércoles y empiezas a contar cualquier gilipollez de un proyecto, de un tal, y de repente tienes un dramaturgo, un escenógrafo, un director, un elenco, de tal. Entonces está muy bien como contexto artístico, casi, ¿sabes? Te pone un poco en contexto con tu profesión y con tu generación artística, creo. Entonces se la recomienda a todo el mundo. Yo, es verdad que mi experiencia tampoco fue la mejor dentro de la escuela. La carrera son cuatro años, yo el segundo año empecé a trabajar y a partir de ahí dejé de ir. O sea, o iba muy poco, pero... O sea, que tampoco viví como la experiencia full resad, como suele vivir la gente. Y yo tuve como muchos problemas con los profesores. Por este tema que os digo de muchas faltas, porque algunos lo entendían, pero otros no. El hecho de que estuviese trabajando. ¿De qué trabajabas en ese entonces? Estaba trabajando de teatro, claro, claro. De hecho, yo recuerdo, yo suspendí verso uno de los años. Nosotros teníamos una hora y media, creo recordar, a lo mejor tres horas, ponle, de verso a la semana. Y yo estaba en una compañía que trabajaba en verso y yo ensayaba cinco horas diarias de lunes a sábado y suspendí verso. Entonces había un punto de decir, tío, o sea, lo entiendo porque no... O sea, al final estáis respondiendo a un programa educativo que ni siquiera es vuestro, es de la Comunidad de Madrid. O sea, entiendo que hay como una guía docente y unas cosas que cumplir, pero a nivel de enseñanza no tiene ningún sentido. Bueno, hostia, voy a empezar a tirar mierda de la resa, por favor, cambiemos de tema. Siguiente pregunta. Una cosa que te voy a comentar de la resa, tío, que me pareció muy curiosa y no sé si realmente estoy en lo cierto. ¿Es verdad que tienes que hacer como una prueba, una especie de casting o algo así para entrar, que tienes que hacer una canción? Sí. Las pasé putísimas yo con la canción. ¿Qué es lo que hay que hacer, tío? Que me parece muy curioso. Claro, depende de cada recorrido, o sea, lo que os decía, ¿no? Dramaturgia, dirección, tal, cada uno tiene que hacer como unas pruebas distintas. Las de interpretación, porque ha pasado un tiempo ya, si me acuerdo, eran, bueno, primero es un monólogo dramático, un monólogo teatral, vaya, un monólogo teatral cómico, una lectura de un poema, te daban un texto a primera vista también y tenías que leerlo, o sea, ver cómo te enfrentas a un trabajo sin haberlo preparado previamente. Había que hacer una dramatización de un cuento, creo recordar, ellos te daban, no, te daban un texto narrativo de lo que fuese y tú tenías que convertirlo en teatral de alguna manera, tenías que escenificarlo, ponerlo en pie, que eso era divertido, estaba guay. Y luego estaba la canción. Entonces, claro, ahí también cada uno tiene como sus pros, sus contras. Yo he hecho, yo entré el segundo año, el primer año que yo me presenté, primero yo no me podía haber presentado porque yo no había terminado la carrera. A mí me habían quedado, desde que yo entré como en segundo de la ESO, yo he suspendido prácticamente, o sin el prácticamente, todas las asignaturas, todos los años, para septiembre. ¡Gracias!